de la conectividad es un reto en todo el departamento. Escuchen este dato, el 35% de las empresas en las subregiones no cuentan con este servicio. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Medellín, más del 40% de las empresas de las subregiones que sí tiene acceso a internet no está satisfecho con la calidad del servicio. La conexión virtual y la cultura digital. La única forma de abrirnos al mundo es si mejoramos esta infraestructura. Por eso insistimos desde la Cámara de Comercio. Pero esta dificultad también es evidenciada en un estudio adelantado por Interactuar. El 31% de los microempresarios no ha incursionado en la economía digital. Definitivamente las golpea muchísimo las firmas de los contratos, por ejemplo, si afectan algunas negociaciones para poder acerrar si no tienen el acceso, digamos, como al internet, no pueden lograr esto de manera física o realmente tardan muchos días en poderlo, pues, como hacer. Cifras de la Cámara de Comercio Electrónico dan cuenta que en 2020 las ventas de productos y servicios a través de canales digitales creció en Colombia 51%, por ello, según los expertos, es clave tener acceso a internet.